Año del 94 La frontera se cruzó, trabajando de rufero Empezó a ganar dinero, pero aspiraba más Le gusta la vida recia, mujeres, armas, cervezas Levantó una polvadera, fue subiendo la escalera Y la pobreza quedó atrás Oye, respetado, mucho le ha costado Pero sabe bien, se la anda rifando Prefiere unos años, vivir como rey Vida solo hay una y como ninguna la disfruta él Siempre ha estado bien cuidado El corona es el respaldo, el cuervo siempre al millón Por las calles de Grinsboro Está todo controlado Trabajando y cotorreando al pendiente del negocio Y en la cintura una glock Gran respeto pa' don Jaime Ese señor que es su padre Orgulloso está de él Quiere regresar al pueblo Para cuidar de sus viejos Y llevársela tranquilo recorriendo Aquellas tierras donde lo vieron crecer Azules ganando Polvo va quedando ¿Dónde pasa él? En el bar latinos Bien acompañado Siempre lo han de ver Dice que las calles quedarán tranquilas Cuando ya no esté ¡Gracias! 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 Gracias.